Soy la reina del café, soy Costa Rica, soy de Centroamérica la más linda. Soy la reina del café, soy de mi orgullo, café de Costa Rica que espirro yo. Esto es parte de lo que usted puede disfrutar este sábado 15 de julio a partir de las 6 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Se trata de la actividad denominada El General, una historia poco contada organizada por el grupo Herencias Costarricenses. Un espectáculo lleno de magia, cultura y tradición, mucha historia y muchas leyendas también que se ven en lo que es la parte de cultura tradicional de nuestros antepasados. Vamos a ver lo que es la historia del cantón de Pérez Celedón. El espectáculo nosotros tiene una duración de hora y 10 minutos, está aproximado así. Y tenemos dos agrupaciones que nos acompañan, una agrupación desde La Juela y la otra agrupación que es 100% peseteña también, que es el grupo Alapucha. Este espectáculo tendrá la duración de poco más de una hora y se mostrará la historia del cantón de Pérez Celedón a través de la danza. Tenemos un espectáculo, ya habíamos hecho un festival a principios de este año, ahora tenemos el espectáculo porque traemos lo que es el espectáculo en general, que es la investigación que nosotros hicimos acerca del cantón de Pérez Celedón, ¿verdad? Toda la trayectoria desde los comienzos hasta llegar a la fundación de Pérez Celedón, todo transmitido en arte, transmitido en danza. Esta agrupación nace en la comunidad de San Rafael de Platanares el 30 de junio de 2019, conformada por 78 integrantes, entre niños, jóvenes y adultos. Distintos concursos de baile, lo que es competencias nacionales, que organiza la Federación Nacional de Baile Deportivo, FECOBADE. Bueno, este último año tuvimos la participación, una participación bastante exitosa de parte de la compañía. Logramos obtener 12 premios a nivel nacional y el premio creo que es el galardón más importante que busca cualquier academia, que es el top Academia Folclórica Nacional, o sea, la mejor academia folclórica nacional en lo que es la competencia de FECOBADE 2023. Este Cantón de la Persona Joven ha venido realizando un acompañamiento de las diferentes organizaciones juveniles, tanto culturales, ambientales como sociales, que forman parte del cantón. Bueno, en este caso, lo importante, la promoción, tantos jóvenes que participan en este tipo de actividades folclóricas. Sí, claro, yo creo que tanto el grupo de herencias costarricenses, como diferentes agrupaciones juveniles de baile folclórico, de baile popular, de trabajo ambiental, han venido haciendo un trabajo que ha destacado en el Cantón de Pérez de León, y a nivel nacional, como lo mencionaba el compañero, las distintas competencias que han ganado. Entonces, creo que es un compromiso que debe adquirir el Comité Cantonal de la Persona Joven, el gobierno local y diferentes organizaciones gubernamentales al apoyar estos grupos y promover que se expandan, que se mantengan durante el tiempo y que, por supuesto, representen al Cantón, que es lo más importante. Cabe indicar que este sábado la actividad es familiar y la entrada es gratuita.